Hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común porque son marginados, excluidos, ignorados y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos.